El Instituto Nacional Electoral ha confirmado su visita al municipio de José María Morelos para cualquier trámite de actualización al padrón electoral a partir del próximo 1 de diciembre en la Antigua Casa de la Cultura. Eximile Diana Flores Flores, vocal distrital del Registro Federal de Electores, anunció que derivado de la alta demanda social se ha determinado que en José María Morelos, en todo el mes de diciembre, se estarán atendiendo poco más de 100 personas. Dijo que el número de personas que se recibirán a diario es derivado de la pandemia y previo el proceso electoral desde el 2021. Indicó que se procurará que la gente de José María Morelos cumpla con las medidas sanitarias, uso obligatorio de cubrebocas, el antibacterial, se irá tomando la temperatura y no se permitirá el acceso a las personas junto con dos acompañantes, amén de que se trate de algún adulto mayor o con discapacidad. Para Canal 10 informó, Juan Ojeda.